Buenos días, Rainbow Sixieros. ¿Qué pasa, Balewski? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, aquí estamos. Buenos días. Otro día más que... Gente, yo no sé cómo demonios lo hacemos, pero literalmente nos levantamos el domingo y no nos acordamos. No, yo lo peor es que sí que me acuerdo la gran mayoría de los domingos, pero este no, pero para nada, además. Literalmente ni lo sabía. Y se había quedado domingo, pero es que no, ni me acordaba de esto, literal. Ni yo. Llevo unos días diciendo, hostia, a ver si llega el domingo para comentar este temito, no sé, no sé cuánto. Y al final llega el domingo y tenía pensado, coño, se había quedado ya hasta para jugar y hacer otras cosas, tú. Digo, me cago en 10. Pero bueno, no pasa nada, pablete. Estamos ya por aquí. Yo tengo mi colocado. ¿Te has hecho tu colocado? Yo ya me lo he vivido, tío. Si es que es lo que te digo, ni me acordaba que lo teníamos. No hay respeto ni respetación, ya. Qué fuerte, la verdad. Es que no me acordaba, tío. Joder, macho. Gente, para empezar, es el primer domingo del año, así que obviamente feliz año a todo el mundo. Oye, es que nunca nos acordamos. De hecho, la última vez que fue el 8 buena, ni felicitamos la Navidad, ni leche. Pero es que somos así, así que nada, feliz año a todo el mundo. Espero que hayas tenido una muy buena entrada y salida de año, la verdad. Ayer, cuando, bueno, ayer no, esto es día 2. Bueno, el día, pues el día noche vieja. Después de la jugua, tal y cual, me puse ya así como a pedir el deseo, ¿no? Típico de cada año. Me dice, ¿qué estás rezando? Digo, cállate, hombre, que me cortas el deseo. ¿Tú qué has pedido, Pablo? Bueno, no digas, que no lo se cumple. Qué cachondeo, dice yo, en las jugadas tú. Es verdad, existe una historia. No lo esperaba, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Es que como estábamos con la familia, ha sido la primera vez que solo estoy con mi familia. Siempre lo celebramos todos juntos, la familia de mi madre y dos. Pero esta vez, no, esta vez como ha dado uno positivo, el otro no sé qué, en los jugados, pues al final todos en casa. Y al final pues hay más confianza con mi hermano, con mi madre, con mi padre, pues yo qué sé. Me entran más ganas de hacer el payaso. Y salió ese vídeo por la cara, que ese vídeo lo voy a hacer todos los años a partir de ahora. Pues mira, me lo haría. Esto podéis hacer cosplay, ¿sabes? Ya, pero... Aquí vas del zorro, ¿no? Según parece. Con antipas puestos. Es verdad, me iba a poner gorro de todo, pero se me rompió, tío. ¿Será por mi cabeza o algo? El puto látigo ese se me rompió, tío. A ver, cabezón tienes. De hecho nos han regalado algo que, bueno, por aquí la caja, se ve por aquí la caja detrás. Nos han regalado algo y no le cabe en la cabeza. ¿Qué dices? Pero sí, supongo porque esta va justa, cabrón. Yo también y cabía perfectamente, Pablo. Bueno, tú tendrás una cabeza diferente a la mía, yo qué sé. Pues será, será. Por eso digo, que tienes cabeza que pareces yunque, ¿sabes? Gente, esta semana sí que es cierto, entre temas de Navidad, de fiestas y tal, y bueno, temas motivos del piso y tal, la verdad es que no hemos apuntado literalmente casi que ningún tema. Tal cual, ¿eh? Así que, bueno, en el anterior casi que tampoco lo hicimos. Y al final salió un vídeo de creo que de 40 minutacos. En este creo que vamos a hacer más de lo mismo. Hablar, hablar y hablar. ¡Pablete! Dímelo. ¿Qué esperas en este caso para reyes? Porque entiendo, a ver, vamos a ver el tema de fechas. Sí, justamente el viernes que viene son ya los reyes, perdón, el jueves que viene son ya los reyes. ¿Qué esperas que te traigan? ¿Qué día es exactamente? Jueves, día 6. Jueves, día 6. Uh, pues día 7 tenemos cita aquí, todo el mundo así. Es verdad. Así que todo el mundo ahí, pólvora, ¿eh? No, pero así que nos salió de fiesta, ¿no? Un jueves. Bueno, yo qué sé, hombre, día de reyes, al final la gente, yo qué sé, por salir a hacer lo que sea. No, pero yo qué sé, yo, ¿sabes lo que quiero? Intentar juntarnos toda la familia, tío. Porque es que no sé si nos vamos a juntar, porque el tema de que uno ha sido positivo, no sé qué, no sé si vamos a poder juntarnos, la verdad, porque hay mucha diferencia, ¿eh? Hay mucha diferencia de hacer las navidades solo con tu familia, que es la polla también, pero solo con tu familia, a con toda la familia, con mis primos, con mi, no sé qué. Muy, muy diferente, tío. Porque al final, yo creo que en tu caso sería más como lo que pasó en este fin de año, sería más como, bueno, otro día más, ¿sabes? Si el marco de otros años hubiera sido como, joder, estamos todas las familias reunidas. Sí, 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 sí. No, pero a ver, yo, ¿qué pido? Pues yo qué sé, tío. Pues es que al final, yo es que no soy muy navideño y me lo. No. Yo no busco pedir, así que me da igual, la verdad. Pero es que los reyes magos son reyes magos, tío, ¿sabes? No sé, tío. Y son tres, pueden cargar con más cosas, ¿sabes? No pido nada, tío. Que venga lo que tenga que venir. Yo tampoco, ¿eh? Después de algunos años y tal, la verdad, no, tampoco pido nada. Es que de mayor, bueno, de mayor, tengo 16 años, ¿no? Pero vas perdiendo el, ¿sabes? Llevas perdiendo 16 años, Pablo. Te lo juro, tío, ya estoy, tengo 99 años, tengo un tela tumba ya, tío. Es como Benjamin Button. Creo que sí. En plan que se convierte de viejo a mayor así, no hay menos y viceversa. Joder, macho. Ay, gente, en este caso, lo he dicho, feliz año a todo el mundo. La verdad, con respecto al día 7 que ha dicho Pablo que tenemos una cita tal y cual, es que el día 7, yo creo que lo puedes decir. No, no, no te calientes, no te calientes que ya lo dijiste en directo, no lo digas ahora. Un poco de hype, velo, vas a hacer la cosa, ¿sabes? Sí, tipo de cosas. Pablo, ¿tú crees que alguien que va a hacer algo importante tal día no lo anunciarías antes? Oye, gente, ¿qué hacemos hoy? No, gente, como ya sabéis, Extraction sale el día 20, ¿vale? De enero. Pues bien, el día 7 vamos a hacer nosotros, bueno, nosotros, yo no sé quién es todavía, creo que es Wynhaven y Fesback. No, Wynhaven, máquina y yo vamos a hacer directo de Extraction, ¿vale? La versión final. Lo haremos en directo, habrá drops y tal, ¿vale? No sé si Pablo lo tendrá, lo podrá hacer o algo, porque esto es a raíz de una promoción que hicimos hace mucho tiempo. Bueno, a ver, sí que he pagado la promoción esa, pero lo estoy diciendo porque me sale de nabo, ¿vale? Para que no tenga obligación ninguna. Pero dicho que el día 7, Pablo y yo, y en este caso Stite, hemos grabado durante mucho tiempo contenido de Extraction, ¿vale? Pues el día 7 es cuando nos van a dejar publicar todo el contenido y además nos regalaron algo bastante guay y día 7 vamos a publicarlo, ¿vale? Lo único que quería decir, ¿vale? Aparte de que el día 7 en directo tendremos drops de Extraction, aún no sé qué serán, pero bueno. ¿Qué era eso? Tío, es que yo no sé qué se puede decir y, ¿sabes? No, yo espero que vaya bien, ¿eh? Yo se lo pido, tío, que mínimamente, joder, lo que ponemos porque salga bien, tío, yo qué sé, que a la gente le mole, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 sí. Y ya está, que al final sea lo que tenga que ser, tío, a mí me mola muchísimo. A mí me gusta, es un juego diferente. De hecho, a ti, Pablo, al principio no te gustó nada, ¿verdad? Es lo que te he dicho antes de grabar. Yo cuando teníamos todo el contenido hecho, ya listo para yo hacer vídeos y todo eso, yo es que decía, tío, no veo un juego yo que vaya a ser algo tal. Pero cuando me he puesto y me he puesto a ver los vídeos, a ver los gameplays, porque yo en la última versión no pude jugar, he dicho, hostia, tío, si es que en verdad mola, bro. Tú imagínate hacer contenido juntos, con gente y tal, un equipo, hostia, iba a hacer un leak bastante interesante. No, pero, no, que eso, la verdad. Y está muy guapo. Yo me he ido enamorando del juego poco a poco, sobre todo cuando he ido grabando vídeos y tal. Y yo creo que, a ver, no sé si es un juego que va a petar como tal, pero sí que le va a gustar a mucha gente, sobre todo a la gente que sea fanático del L6. Y ya está. Yo creo que va a ser un buen juego, la verdad. Yo creo que también. De hecho, yo creo que Pablo tuvo esa mala sensación porque Pablo esperaba R6, como tal, un Rainbow Six Siege. ¿Y qué pasa? Que luego se fue dando cuenta de que sí, era de la misma temática que R6, pero de que era de otro género, porque sigue siendo un shooter, pero es un shooter más arcade. O sea, no tan multijugador como tenemos en este caso, que es Rainbow Six Siege. Pero bueno, igualmente, a mí me mola, a mí me mola bastante. De hecho, me mola desde el principio. Ahora, el tema de que tenga futuro, obviamente, dependerá de la gente, ¿verdad? Porque está así, o sea, es como muchos otros juegos. Por ejemplo, juegos de Ubisoft que me gustaron al principio y luego duraron ahí menos. El juego este de móvil que sacaron, el de... que a mí me gustaba, ¿eh? En plan... Ah, el de... sí. Que no sé ni cómo se llama. Squad, no sé qué. ¿Qué se llama? Y luego está el Hyper Escape, que ese juego se la apoya. ¡Uh! El Hyper Escape, gente. El Hyper Escape fue un juego que sacó Ubisoft muy, muy tarde, también te digo. Fue un Battle Royale, para mi gusto, de los mejorcitos que he probado en mucho tiempo, ¿eh? De los mejores juegos que he jugado en mucho tiempo, de decir, hostias, quedábamos todos los días, además, con Carranco para jugar todas las mañanas, todas las mañanas. Sí, sí, sí. Y no tirábamos jugando hasta por la tarde. Sí, no, no, no. O sea, hacía mucho, mucho tiempo que yo no, coño, que no viciaba así a algo multijugador como tal, ¿eh? Lo malo, que yo qué sé, nos invitaron a una Twitch Rival y no había ni el tato jugando. Para jugadores, ¿eh? Porque jugabas como si fuera... Y eso que... Era como una lobby libre, lobby pública. Y eso que el juego llevaba como una semana o días, literalmente, público para todo el mundo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Acaba de salir oficialmente hace una semana y nada. Yo no sé cómo está actualmente el juego, pero vamos, complicado. Una pena, ¿eh? Porque ese juego mola mucho, Hyper Escape. Así, toda la temática de... temática de Cyberpunk, así como futurista. El tema de... yo qué sé, el movimiento era brutal. Hicieron un buen juego, lo malo, que sacaron un Battle Royale muy muy tarde. O sea, sacaron un Battle Royale en 2000... ¿Cuándo fue? ¿21 o 2020? No sé, no me acuerdo. Sí, yo creo que 2020, ¿no? No sé, sé que tiene poco ese juego. Incluso, a ver, voy a búscalo así. Pero vamos, que como tal era un juego muy muy guapo, ¿eh? Hyper Escape. Sí, no, a mí lo que me molaba muchísimo era la movilidad, tío. Y el impacto de bala y todo que tenía, no sé, me parecía la polla, la verdad. Yo era Jesucristo en ese juego, sinceramente. Yo era muy bueno. O sea, pero literalmente jugábamos siempre, eso, por las mañanas, ganábamos todas, ¿eh? Sí, no, yo era Jesucristo en ese juego, la verdad. Pablo, sí, humildad a tope, claro que sí. Yo con el sniper. Es una verdad. No, literalmente el carranco, tú con el sniper de fondo, el carranco con 30 pepos, yo con 20 y pico, bro. Éramos Jesucristo. Y carranco que queríamos quitar todas las fajas a todo el mundo, ¿sabes? Sí, no, no, no. El carranco y yo éramos iguales, unos putos frayers de mierda. Sí, sí, sí. Me molaba mucho, era un buen juego. Pero bueno, gente, ¿estamos aquí para hablar de Hyper Escape? Ojalá, la verdad, ojalá. Pero no, es que he visto que salió en julio de 2020, tío. De hecho, fíjate lo que te digo. Yo subí varios vídeos de ese juego y literalmente con, yo qué sé, 20.000 suscriptores tienen como 7.000, 8.000 visitas cada uno, ¿eh? Sí. Una locura, tío. Ese juego empezó, vamos, y tú en el canal secundario que lo subiste, el de todos los juegos, el de variedad, también te fueron de puta madre. Sí, la verdad que sí. Y te fue de puta madre. El juego empezó muy bien. No sé por qué en YouTube, por la cara, pero literalmente empezó muy bien, de verdad. Y nosotros, vamos, estábamos super viciados y encima nos iba bien, pues joder. Sí. Era una locura. Por ejemplo, el primer vídeo que subí de Hyper Escape, 14.000 visitas en cada secundario, ¿sabes? Sí, fíjate, tío. 32 kills en Esquad, en plan, pues buenas tardes. Luego ya un montonazo. Te lo digo, o sea, no sé si el juego sigue actualmente activo o lo cancelaron, no lo sé. Pero está gratis, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y además para todas las plataformas, os animo a que lo juguéis porque está bastante guay, ¿vale? En plan, Hyper Escape, un juego bastante chulo. Es muy divertido, es lo chulo, muy divertido. Y además lo guay que en directo, que a veces tampoco era muy mech, pero en directo podías hacer que la gente... Es verdad. ...eligiese lo que pasaba, ¿vale? En plan, que cambiara la gravedad, que tuvieras... Pero podía hacer que la gente, pues eso, votara por lo que pasaba en la partida. Está muy guay, tío. Pero sí, no tenía más visitas realmente, tío. Pero bueno, eso también es como todo, ¿no? También empecé a publicar vídeos de otros juegos. En principio, o sea, no tuvieron nada de visitas y luego con el tiempo acabaron teniendo muchas visitas, ¿sabes? Me pasó lo mismo con Apex, que al principio cuando empecé a subirlos muy mech, pero ahora veo el vídeo y a lo mejor tiene 40.000 visitas en el canal. Claro. Bueno, pues vale, es así. Pero bueno, porque ya vamos aquí 10 minutillos hablando de nuestra vida, como de costumbre. Temitas. Vale, para empezar, a ver, tenemos dos temas, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que de dos temas ya llevamos ya 10 minutos sin hablar de prácticamente nada como tal. De ninguno de ellos. Se acaba el evento este castaña. Creo que de aquí a uno o dos días, si no recuerdo mal. ¿Qué te parece que se acabe el evento este de Snowball? Que se vaya, que no vuelva y que metan ya el telo por equipo, por favor. De verdad, es que vamos a ver. Es que no tiene sentido. Tal cual, gente. Tal cual. Mira, me puse a ir a buscar partida en el evento este porque, claro, han puesto desafíos nuevos y tienes que jugar 10 partidas para que te den 850 puntos del Battle Pass y que te den también un Alpha Pass gratis. Sí. De la colección. Me puse a buscar 5 o 6 minutos y digo, paso, que le den por culo. Y tal cual, digo, tío, no puede ser normal que en un puto evento tardes 6 minutos en buscar partida. Y eso porque dije, estaba en directo y además era una muy buena hora. 6 minutos, ¿no encuentro? Digo, pues me da igual, me pongo ya a jugar normales. Yo creo, pero yo creo que literalmente eres la única persona de España que completa desafíos, bro. De verdad. ¿Quién mira eso en 2022 que estamos ya, tío? Todo el mundo, cabrón, ¿no? Es que, bro, ya llevaré de si mirar eso meses, tío. Es que te lo cuento. Lo del tema de desafíos, yo me refiero a los desafíos del juego. Porque luego hay los típicos del tabulador que mata no sé cuánto. Eso, pero yo no sé cómo tan solo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, coño, todo el mundo hace los desafíos porque dan un montón de puntos y recompensas, tío. ¿Sabes? Estaré yo anticuabro, pero... Pues seguramente eres un viejo joven, tío. Sí eres. Lo he dicho, gente, que el evento este va a finalizar de aquí a un par de días. Y que la típica pregunta que se ha repetido más en estos días... Caramelo, ¿cuándo meten el deathmatch? No tengo ni idea. Igualmente, para mí, esto puede sonar un poco turbio. Si va a salir tal cual le pusieron el TS, por mí que no lo saquen. Ya. Es decir, si lo van a meter sin recompensas, que no lo saquen. Porque le va a pasar exactamente igual que a esto. Claro. Va a ser una lista más para dividir a la gente. ¿Sabéis? No va a meterse nadie. Sí. ¿Por qué te vas a meter si no dan puntos ninguno? Va a ser imbécil. A ver, te puedes poner a calentar, pero vas a calentar dos partidas y ya está. Sin embargo, de otra forma... Joder, te puedes meter ahí para ver... Yo qué sé, es que me pongo en mi caso. Me puedo meter al deathmatch y me dan recompensas por la noche, cuando apetece jugar, pero no te apetece estar atento, me pongo una película de fondo, me pongo una serie, me pongo en Discord o lo que está hablando con gente, me pongo aquí, esto lo muteo y sigo jugando. Pero bueno, si en recompensas, digo, ¿para qué? ¿Sabes? Calentar, ¿para qué la calentar? ¿Sabes? No tiene mucho sentido. Pero bueno, Pablete, ¿algo que deciros sobre este Tevira, el tema del evento? A ver, yo creo... A ver, el evento dice por culo, ¿sabes? Pero yo creo que literalmente... Que pase, que pase. Yo creo que... A ver, ¿habrán visto que este evento no lo ha jugado ni Dios por eso mismo? ¿Tú crees? Espero que por el tema de Duelo por Equipos lo cambien. Quiero decir, vamos a ver... ¿Tú crees que se habrán dado cuenta? Vamos a ver, no ha jugado literalmente nadie. A partir del primer día no ha jugado literalmente nadie. ¿Por qué? Por el tema de la puntuación, por el tema de que es literalmente infinito. Es una mierda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo creo que... Darse cuenta, yo creo que se habrán dado y que literalmente no ha jugado a la gente. ¿Sabes? Entonces, espero que no sean imbéciles porque no tienen otra palabra. Porque es cagarla por cagarla. Y sacar un evento para matarlo. Porque es de ser, yo que sé. Y... Cabra loca. Y saquen, claro. Y saquen un evento, Duelo por Equipos. Joder, un Duelo por Equipos con sus recompensas. Con lo típico de siempre que tiene cualquier shooter. Y que tiene cualquier juego. Quiero decir, no sé, la verdad. No sé qué cuesta hacer eso. Sinceramente. A partir del segundo día de evento, gente ya ha tardado en buscar partidas. En plan, tío. Un evento que sacas oficialmente en el juego. La primera vez, de hecho, que lo sacas. Que nunca hemos tenido evento de Navidad. Y todo el mundo siempre pedía. Por favor, evento de Navidad. No sé qué, no sé cuánto. ¿Lo tenemos? Y venga, castaña. Al segundo día no busca ni el tato ya en las partidas, tíos. Pues es que es normal. Es normal. ¿Qué esperas, sabes? Pues sí. Hablemos, gente, del tema bonito. Bueno, el tema bonito porque... Wow. Tema hackers, ¿vale? Está viendo por aquí. Bueno, que ahora hablaremos de experiencias propias y tal. Hace 11 horas. Pengu diciendo justamente... A ver si lo encuentro. Se ha perdido un poquito, ¿verdad? Pengu. Una crítica abierta. Etiqueta a Ubisoft y a Remusix el juego como tal. Dice, por favor, Ubisoft, deja... Bueno, haz un equipo, ¿vale? Para prohibir manualmente a gente. ¿Vale? ¿Por qué? Dice, puede jugar y puede ganar. Bueno, sí, puede jugar como tal contra hackers que llevan que si wallhack etcétera, pero no puede hacer nada contra los hackers que literalmente, pues, estando en la otra punta del mapa, atravesan todas las paredes y te matan. Como por ejemplo, vi hace poco un vídeo tuyo, Pablo. Un short, justamente de eso, de un hacker que era una ELA, que atravesaba paredes reforzadas, tú, la disparando, era como si fuera un tanque, tío. Literalmente, y encima de una ranked que me... Es que es muy loco, tío. Es que, bueno, tú me has contado una experiencia tuya, es que están hasta en casuales, pero quiero decir, pero que es una locura, ¿sabes? Entonces, sí, no, no, hay chentos de... Ahora estoy viendo muchísimas peonzas, parece esto el CSU de 2001. Literalmente, no sé qué pasa con las peonzas ahora en R6. Estoy viendo cada vez por tres un tío dando vueltas. Pero sí, sí, por ejemplo, el otro día, lo que tú has dicho, me encuentro un tío, un hot blanket, pues, disparando a través de las paredes reforzadas. Como si fuese un Maverick, ¿sabes? Una locura, tío. Sí, y lo peor es que eso, pero que va abriendo. O sea, yo soy un hábito que nunca, ¿eh? Sí, sí. O sea, que si fuera... Como si fuera la habilidad de Maverick, pero con sus balas normales. O sea, que ella disparaba las balas normales de la Scorpion Evo y tal. Sí. Y iba abriendo. De hecho, digo, hostia, ¿cómo cojones ha abierto el Maverick ahí? Y luego no, resulta que es que ella se ha pegado al refuerzo, he disparado un lap a otro y ha abierto todo eso. Digo, me cago un día. Y luego da igual, si luego atravesaba todas las balas como si nada por toda la pared. Gente, a lo que Pablo se refería con este caso que me ha pasado a mí, por ejemplo, hasta en casuales, es porque literalmente el día 1, ¿vale? No, el día 1 fue ayer, el día 31, que en este caso fue el primer vídeo que tuvisteis del año, que fue el primer hacker y tal, en una casual me encontré con un tío, en plan que llevaba chetos, el tío no disimulaba, pero porque sabía jugarlo, entonces, pero no era tan cantoso, ¿vale? Pues ayer día 1, me lo volví a encontrar en la primera partida, ¿vale? Literalmente nada más empezar, me lo encuentro. Digo, vale, ya sé quién es, ya sé lo que hace, no voy a contar spoilers, porque se van a subir sus vídeos durante la semana, pero al final coge el tío y se pira, porque lo mato tal y cual. Siguiente partida, una partida normal de corriente, bla, bla, bla. La siguiente, un hacker en mi equipo, encima súper malo, que yo no sé ni qué era hacker. Había un par de españoles en otro equipo, y al final me lo comentaron, de hecho uno de ellos era suscriptor, viene al directo y digo, vamos a verlo. De la repetición, un hacker, pero además que acaba de empezar a jugar, como si una persona, coño, nivel cero, se compra el juego, y de repente dice, ah, vamos a meter un cheto. Pues tal cual, ¿eh? Siguiente partida, tres hackers en el mismo equipo. Digo, pues tío, ¿esto qué es? Y todo esto en casuales, es que es lo peor. No, no. ¿Cómo está la cosa, tú? Sí, no, no, pero es que lo peor de todo es que pasa muchísimo, quiero decir, los chetos literalmente es un chaval que entra al juego por primera vez a lo mejor, y es que ni lo pruebas sin cheto, se mete ya directamente con toda la mierda encima. Y si no, hay un montón de gente así, tío, hay un montón de gente así. Sí, y ¿sabe qué es lo peor? Que esto viene al tema de que ha saltado a la polémica un, en este caso, en Remusys España, a nivel oficial competitivo, y yo pensaba que a la coña, ¿eh? El día 28 de diciembre, ¿vale? Cuando fue el Día de los Inocentes, pues el Día de los Inocentes tal y cual, publica, no sé quién publicó algo de un cheto, ¿vale? De una persona de España, de España, ¿sabes? Una persona de España que utilizaba mierda, que utilizaba hacks, ¿vale? Y que estaba compitiendo. Sí. ¿Vale? Yo pensando, digo, nada, será mentira, pero el Día de los Inocentes tal y cual, al final del día siguiente, veo que Remusys España ha emitido un comunicado sobre eso, ¿vale? Que va a inhabilitar lo de no sé qué, no sé no sé cuánto, y digo, hostias, digo, pues sí que era cierto. Resumen, un español, en este caso, yo no sé quién es, la verdad, no sé quién es, no tengo idea, no había escuchado en la vida. Estaba utilizando, según parece, ¿vale? Estaba utilizando hacks para bustear sus cuentas, tal cual. Y lo peor, que estaba en una competición oficial, ¿sabes? ¿qué haces? En plan, ¿para qué? Luego salieron excusas que según dijo él, que era porque, lo típico, ¿no? No es que yo juego, lo juego así porque hay muchos chetos, es que me recordó muchísimo al venezolano este. Sí. ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Sí. El muchacho este que al principio decía que él era, no, yo soy anti-hacker, anti-cheat, no sé qué, no sé cuánto, pero luego dice que se cansó y lo empezó a utilizar. Por este caso, es más de lo mismo. Yo te digo, si esto es verdad como tal y el muchacho se puso hacks, literalmente, ¿se puso hacks? Para mí que le abren la cuenta, que no dejen competir y... Pero, no, no, yo creo que el chaval no se puso, por lo que yo leí, que a lo mejor me estoy confundiendo, pero yo creo que el chaval no se puso chetos, sino que jugaba con chetos. Pero sí que se busteaba con chetos para conseguir un rango mayor, ¿sabes? Eso es lo que yo creo que leí, para tener el máximo rango, por así decirlo. El pavo... Es decir, que no lo he llevado como tal. Yo es que lo que he leído ha sido lo que he ido viendo y diciendo cosas de ese estilo. Claro, como que lo usaban como tal de llevar mierda. O no de llevar mierda, sino también de eso. Igualmente, si él no lo lleva, lo lleva alguien con el que él va jugando, eres igual de culpable. Sí, no, no, 100%. Y básicamente, pues eso, lo que quería el chaval era conseguir, diría, el rango, tener el rango más alto de España, ser la persona de España con mayor rango como tal, ¿no? O vaya a su normal. Y muchísima gente le respondía eso. Lo peor, lo peor, voy a dar mi opinión, es que el chaval lo sabe. Quiero decir, tú has matado a una persona y sabes que has matado a una persona y eres delincuente. Bueno, pues esta persona sabe que es un normal. Quiero decir, es imbécil, ¿sabes? Entonces, y él mismo lo sabe, ¿sabes qué es lo peor? No, no, si yo sé lo que he hecho, ¿sabes? Si yo sé que está mal y yo me pongo en Twitter a la misma vez, save Remusich. No sé, no sé, me junto con Chetos pero pongo en Twitter save Remusich. Vamos a ver, hipocresía, ¿sabes? Hipocresía, sí, sí, sí. Yo te digo, mira, si tú juegas con Chetos y luego, chicos, lo siento mucho pero eres igual de culpable que si tú usas la mierda. Tal cual, fíjate, yo tenía el ejemplo de si él lo usa, pero es que si los usa otro y tú te aprovechas, es lo mismo. Encima, luego me vas con la hipocresía de, joder, arreglen el juego, solo hay Chetos y luego tú te ayudas de otros tramposos para subir. Tío, para empezar, hay un problema claro de llamar la atención porque ya me jodería querer ser el primero de España utilizando mierda, ¿sabes? En plan, en un juego, en plan, chicos, ¿te han necesitado estas de que alguien sepa quién eres? Pregunto. Porque es así, o sea, yo en la vida he querido ser en este caso nada relacionado en un juego con trampa. O sea, si es por mis propios méritos, bueno, pues vale, puedo intentar conseguirlo, pero ahora, ¿querés ser el mejor de algo utilizando mierda? ¿O sin merecerlo? ¿Qué sentido tiene? Aparte, yo creo que a día de hoy, aunque seas en España con el mejor rango que haya, el chaval con mayor rango, yo creo que seguiría sin conocerte nadie. Te lo digo. Tal cual, ¿qué encima es eso? Es que el rango se lo decía mucha gente al chaval y es que el propio chaval lo sabe, que no sirve para nada, quiero decir, es una estadística, es una foto en tu perfil, es algo que no significa nada, ¿sabes? Hay jugadores profesionales, el Goga, que yo lo veía cuando estaba en G2, jugaba con una cuenta un ranked, bro, no tenía ni rango y estaba en Proliga, ¿sabes? No jugaba ranked el chaval, ¿sabes? ¿Por qué? Porque le daba igual lo que pensaba la gente de él. Claro, tío. ¿Por qué? Porque Goga sabe que es bueno, Goga sabe que está en un equipo y que lo que tiene que demostrar lo va a demostrar en el equipo y no lo va a demostrar en el ranking de mierda que no sirve para nada. Si el juego está tan mal y la ranked, como el propio chaval dice, son injugables, que cada vez te encuentras a chetos, vete a jugar a scrims, no eres jugador profesional, vete con tu equipo y juega a scrims. Es que encima es eso, lo más feo, gente, estamos dejándolo pasar, pero es que lo más feo es que él está... Yo no sé en qué equipo estaba, se me ha olvidado completamente. Lo más feo es que él estaba jugando una competición oficial de Rainbow Six España. O sea, que no es que me digas que era un random shima. No, no, era alguien que, coño, que tiene que tener ya ciertas repercusiones en ese sentido de decir, hostia, estoy jugando ya esto, vamos a tener cuidado. Porque esto, ¿qué es lo que enseña? A que todo el mundo pueda hacerlo. ¿Por qué así? Que sí, que meterse mierda en el juego es fácil, pero hostia, que ahora que moralmente te sientas puta escoria y lo hagas, chicos. Yo, no sé, yo lo veo horrible. De hecho, ayer me dijeron este ejemplo, en plan, tanto si es el cheto él mismo y alguien juega con ellos, tanto él como los que juegan con él son igual de culpables. Y además me pusieron, dicen, no, pero imagínate que la gente que está con él no lo sabe. Dice, imagínate que Pablo está jugando y se mete cheto. Digo, yo sé que, para empezar, Pablo no se los pondría, más que nada por una razón moral, por tema de contenido es más que obvio que no se los pondría. Y porque, yo si veo a Pablo con chetos lo voy a notar porque sé cómo juega. O sea, porque es así. Y que me parecía absurdo. O sea, yo no veo a Pablo teniendo chetos en el juego. ¿Por qué? Porque en el momento, es que ya pasó, tío, ya por el tema moral, el tema de, estamos, coño, somos creadores de contenido en este sentido. O sea, queremos lo mejor para el juego. Lo que vamos a hacer es encima meter mierda. ¿Por qué? Porque en el momento que se sepa, se te arruina la carrera en ese sentido. ¿Y es así? O sea, tú te metes mierda y haz nomás por culo porque es así. Diga, de vez en cuando, ¿sabes? Una vez cada X tiempo, bueno, pues te lo puedo comprar pero a una persona que juega todos los días, chicos. O sea, no. ¿Sabes por qué no es así? Te digo, para mí, yo es que no sé quién es, en plan, pero literalmente lo que está pasando ahora, que ahora hablaré de un ejemplo que pasó ayer, ¿vale? Conmigo, que la verdad es que esto es ridículo de la gente y es propio de niñatos, ¿vale? Y pasa de igual que con esto. Que ven tan, ¿cómo decirlo? Ven tan importante el tema de que alguien los reconozca o de que alguien va a comer este caso, ¿vale? Con este muchacho, ya sea como ayer, ¿vale? Que ayer literalmente vaya, bueno, ayer, antes de ayer, un equipo de 5 españoles durante 2 días haciéndome street sniping. Todas tardes me empecé a jugar directo el día 31, ¿vale? El último día del año me hacen street sniping. Y además, grabando luego para subirlo a Twitter, en plan, jaja, mira, te hemos hecho street sniping, ¿vale? Le cogen 5 tíos. Me van a, bueno, me hacen street sniping, me matan de una forma bastante, pues, súper cantosa que street sniping. Al día siguiente, bueno, al día siguiente, en la ronda siguiente, cogen, me esperan todos en, bueno, estaba yo defendiendo en el mapa de villas, en la zona de, de nighting. Van los 5 directamente a la zona de abajo, con los 5 con nadas, empiezan todos a tirar granadas, cogen luego eso, suben a Twitter. Al día siguiente, más de lo mismo, digo, tío, otra vez vosotros, unos pesados de mierda, toda rotación de street sniping, en fin, yo hablaba algo en el directo, yo me lo contestaban por el juego, en plan, luego, no, no, ¿qué pasó? Digo, vale, después de un par de horitas ya, que nada más que me hacían street sniping, digo, venga, va, me espero 10, 15 minutos, me cambio de servidor, me voy a jugar a América y tal, en la segunda partida, me los encuentro otra vez, digo, chicos, eso sí, los puso a caldo, esta semana lo tendréis, la verdad, en el canal, porque los puso a caldo, y de hecho, estoy cansado ya, gente, de que me pase este tipo de mierdas, y luego no diga nada, porque es en plan, no, es que no es bueno darles, me da igual, la verdad, la primera vez que hice esto, y dejé de callarme, fue con a Husser, ¿y qué pasó? Ahí lo llevas, no sé cuántos años ya, sin subir vídeos, y mira, ahí, en el pocete, pues con esto, va a pasar exactamente igual, la verdad, de esto de, no, es que déjalos, es mejor que no la, ni caso, con todo tipo de gente que son jetuza, a por ello a muerte, y es así, y en este caso, tío, esto está la polla, de que la gente se crea algo, por lo que sea, ¿sabes? Que si es cheto, no, es que yo quiero ser el mejor de España, quiero ser el que más rango tenga, si eso es una puta mierda, plan, ¿quién te va a conocer igualmente? ¿Quién? ¿Quién? Coño, gana una competición, demuestra que eres bueno en una competición, vale, pero igualmente, tío, no hagas estas tonterías, aparte que, luego el otro, dime, no, luego, este otro, que fue uno de los que habló, vale, porque esto de que se hicieron street sniping, cuando me metieron, bueno, cuando se metieron en mi equipo como tal, solo uno hablaba, casualmente los demás tenían el micro roto, plan, vale, que gasolina, todo el micro roto, y estaba, jojo, tengo 40 me gustas, en plan, joder, lidia con la fama, tío, lidia con la fama, porque es en plan, ¿cómo dirías que estás de tonto? Para que encima quieras nada más que reconocimiento, por algo que has hecho mal, y que de hecho, es algo que el juego te penaliza, así que, haré todo lo posible para que estos tíos se han baneado, pero tal cual, hablaré directamente con Ubisoft, y digo, oye, mira, han incumplido esta regla, este, este y esta, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a seguir sin hacer nada? ¿Por qué es así? Dime, paréntate, sorry. No, que por ejemplo, el chaval, volviendo al tema del cheto este, que se busteraba con chetos, lo peor de todo, es que había jugadores profesionales, que le decían al chaval, tío, con lo bueno que tú eras, y fíjate como ahora, lo has tirado tú a perder, ¿sabes lo que te quiero decir? No, que el chaval este, que se busteraba con chetos, por lo que parece, es un chaval que era muy bueno jugando, era bastante, bastante bueno, pues la gente, jugadores profesionales, le respondía diciendo, hostia, con lo bueno que tú eres, pero ahora ya lo has tirado tú a la basura, ¿sabes? Lo has tirado tú a la mierda, literalmente, porque es que, es lo que tú has dicho, aunque no te conozca nadie, literalmente, cuando llevas chetos o juegas con chetos, bro, es que ya la gente pasa de ti, ¿sabes lo que tú? Nadie quiere juntarse contigo, ¿sabes? Y es más que normal, en el momento que tú te metes mierda, y vas a buscar algo, todo el mundo que se junte contigo, ya va a ser la apestada, y es así, porque es así, en plan, yo ahora mismo veo que este chaval se junto con alguien, y digo, mira, digo, me acuerdo de una vez cuando estábamos, bueno, cuando jugaste una partida, y además jugaste una partida con un cheto en tu equipo, hace muchos años ya, ¿vale? Esto hace mucho, y de hecho me fadé con él por esto, jugó una partida en su, o sea, con un hacker en su equipo, y Pablo, ¿qué es lo que hizo? Aun sabiendo que era hacker, Pablo lo ayudaba, ¿sabes? En plan, lo tiraban al suelo, cogecía a Pablo y lo levantaba, o seguía jugando como si nada, ¿luego qué pasó? Claro, la gente se te echó encima, en plan, tío, lo que no puedes decir es, odiar a los hackers, y luego ayudarlos a tal. Pues sí. ¿Te acuerdas de eso, Pablo? Sí, no, sí, sí. No, a ver, hay momentos, es como los chavales estos del SS, literalmente son imbéciles, bro, son etapas de la vida, aunque tengas 18, 20, 21 años, te llevas la etapa de ser idiota, ¿sabes? Entonces, tarde o temprano, pues yo qué sé, y luego te darás cuenta de que fuiste un completo imbécil, y tú mismo dirás, fui un idiota, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué es eso? No, a ver, yo qué sé, yo en ese momento, pues pensé, tío, tengo vídeo, voy a sacar contenido, me saco free vídeo, y así veo cómo juega un chito en R6, y ya está, yo qué sé, no pensé en lo que iba a venir luego, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Pero ya está, sin más, fue un error, lógicamente, pero yo qué sé, sin más, lo hice, yo diría que lo hice por el contenido en su momento, pero bueno, Yo creo que no, no lo sé, no lo sé, no lo sé, yo creo que simplemente, igual que la época, claro, es que ya vamos a ver aquí, en temas pullitas de hace años, pero a mí, te digo, a mí, ya está todo aclarado, no pasa nada, ¿te acuerdas cuando nos enfrentaron? Yo lo que te digo, tuve mi época, Melos, es que como todo el mundo, yo, yo, yo le hice SS también a Melos, fuera broma, me hice sniping, escucha, siendo amigos, siendo colegas, le hice SS, porque estaba en una partida de Platino 1, me sudo la polla, yo siempre he sido un tryhard, entonces, tío, yo sé, una partida de Platino 1, tal, no sé qué, tío, fue la época en la que me enfadé con él justamente por eso, y no porque me hiciera ser sniping en un juego, que es en plan, mira, no, es porque coño, es un colega, o sea, en plan, joder, me vas a decir, porque encima decía, digo, Pablo, no vayas a ver en directo, y él me decía, es que lo recuerdo, digo, Melo, esta temporada consigo diamante, digo, vale, 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 ¿sabes qué es lo pego? Al final perdí la partida. La partida la perdí, porque es narco troleo, oro, puto narco de mierda, tío, troleo el puto game, bro, y yo también jugué como una mierda, ¿de acuerdo? Fue en el mapa de Villa, tío. Sí, claro, si me acuerdo, si de hecho yo decía, digo, tío, ¿cómo sabe este imbécil que vengo a pagar? Coño, me está viendo en el directo gilipollas. Me enfadé con él por eso, porque es en plan, te puso el rango a la amistad, y digo, tío, puto en por culo, la verdad, es que, vale, tela. Pero esto igual, o sea, ¿cómo te puedes poner mierda, ¿sabes? Con compañeros que están compitiendo, compañeros que están jugando a un juego en el que constantemente os estéis quejando de que hay jugadores que usan trampas. ¿Cómo? Es que es hipócrita, tío. O sea, me parece feo, la verdad. Igualmente, se ha visto ya varias cositas en temas de competiciones españolas. Bueno, varias cositas, las que yo recuerdo, ¿vale? Esta me parece muy, muy fea. Yo al mismo no recuerdo el jugador, la verdad, no me acuerdo, porque de hecho no sé quién es eso. Pero recuerdo el ejemplo de un jugador que en plena competición fue baneado, y además porque salió arriba a la derecha, o sea, bueno, porque se le cayó, obviamente, se le cayó la partida, o se le cayó, mejor dicho, la sesión como tal, y se lo ha baneado arriba, ¿vale? Por el battle. Lo banearon por abusar de tirar conexiones, ¿vale? Eso en mitad de una competición. Como estos estaban jugando, en una competición, ¿vale? No sé si era de SL o era de, o sea, la SL Master, o era la National, como tal, no lo sé. Pues bueno, estaba jugando en una competición, partido retransmitido en directo tal y cual, pues de repente, pumba, no sé quién, ha sido baneado por battle y por tirar conexiones, no sé cómo se llama exactamente, ¿vale? Por abusar de tirar conexiones. Total, que se le cae, no sé qué, empiezan a hacer un poco de tiempo los comentaristas, y luego aparece con otras cuentas, en plan, tío, a mí me pasa eso, yo soy el organizador de eso, y yo literalmente, si un equipo no puede jugar con 5, literalmente lo que hago es suspender el partido, es el por perdido. ¿Por qué? Porque tú lo que no puedes hacer es, una persona en un equipo, es baneado en ese momento, ¿sabes? Por tirar conexiones, o por hacer algo, es en plan, chicos, de momento, ese partido queda cancelado, hasta no aviso. Lo que no puedes hacer es que, ah, no, me cambio de cuenta y juego con otra que no está baneada. A mí eso me pareció feísimo, ¿eh, Pablo? No sé si tú te acuerdas de eso. Yo no me acuerdo, la verdad, no sé, ha pasado mucho tiempo eso, yo creo. Sí, no, no, ha pasado mucho tiempo. Yo por eso he dicho, digo, no sé si es de SL Master, y eso ya hace tiempo, o es de National, pero yo cuando vi eso dije, tío, ¿qué pasó? Y luego hace poco, la verdad, vi un directo de, bueno, de un muchacho que, bueno, que sigo tal y cual, de la National y tal, y en el directo empezaron a hablar de que sabían que había gente, metido en la competición, que usaba mierda, y que no decían nada, es en plan, tío, porque eso es así entonces, tío, en plan, ¿cómo podéis ser así de hipócrita? En plan, decir que el juego está hecho una mierda, pero luego tenéis compañeros de profesión, como en este caso, profesionales como tal, jugando en la competición, que sabéis que llevan mierda y no decís nada, ¿por qué? Porque esto pasó también hace mucho tiempo, que yo me enfadé con una persona, porque yo lo acusé directamente de ser una rata tramposa, de que se busteaba literalmente unas cuantas cuentas, con cheaters, en plan, ¿cómo podéis ser tan hipócritas, tío? Y hubo gente que lo defendió a este tío. No es que este no sé qué, en plan, y luego saben que sí que tenía. Al final este tío acabó dejando el juego, acabó de mucho tiempo, porque decía que el juego era una mierda tal y cual, digo, sí, pero te has estado buscando todos estos tiempos, para llegar a un trango de mierda. Yo digo, es que no aguanto la hipocresía, gente, y ayer lo estuve comentando, digo, que tú seas, coño, Pablo, tú usas mierda ahora mismo en el juego, yo no me junto contigo, tío. Claro, y a veces te digo, y me enfado contigo, tío, me parece, me parece, ¿sabes? Pues imagínate también, como jugador, ¿sabes? En un equipo, que otros equipos, o que otros jugadores de otros equipos, sepas que llevan mierda, llevan algo, y no digas nada, tío. O que abusen de glitches, o abusen de cosas, en plan, tío. Lo siento mucho, pero es algo que no puedo creer, Lo que te tiene que sudar la polla, tu trabajo, ¿eh? Bueno, no sé si es su trabajo, pero lo que te tiene que sudar la polla, en general, ¿eh? Si es que, mira, ayer cuando pasó esto, del tema de train sniping y tal, que, que bueno, que subieron un vídeo, diciendo, mencionándome, bueno, sin mencionarme, me dijeron a llorar al parque, me dijo un muchacho que compitió, dice, la comunidad se resume en un 80% de niños ratas, con ego, que aspiran a ser pengu, y lo máximo que llegarán, será a cobrar 300 euros, y una camiseta. Hostia puta, que gracia, ese es un crack, hermano. Indra. Hostia, ah, ese chaval compitió, ¿no? Claro, lo voy a ir a yo, en X6, creo. Para mí, sí, existen, para mí, fue como la época dorada, del competitivo español, en ese sentido. A mí, X6 me ha gustado mucho, a mí me gustaba mucho, de hecho, por ejemplo, aunque Wesker no me caiga bien, por X motivos, en ese momento, cuando estaba ahí, coño, yo una competición, quería que ganaran, ¿por qué? Porque, y además fue la de, ay, estaba Fosquito y el otro muchacho, joder, es que soy malísimo para los nombres, tío, que eran los dos, era el primer año que competían, porque eran súper jóvenes, no sé, era el Fosquito y el otro muchacho, bueno, pues yo, yo quería que ganaran, ¿por qué? Porque era la primera vez que ellos competían, y digo, joder, y me hace ilusión que los pobres, coño, después de tanto tiempo jugando al juego, que ya compitan, en este caso, al cumplir los 18, coño, me hubiera gustado que ganase, ¿sabes? Porque igual, yo me hubiera alegrado por ellos, yo una vez, que me emocioné muchísimo, con un partido de, de R6, que fue, cuando X6, eh, iba a subir a Challenger, estaba Wesker, Villordo, y no sé, Villordo me suena muchísimo, eh, pero, a un partido de subir a Challenger, creo que se enfrentaron contra, contra Empire, era el mapa de, de Banco, una locura, y Game Polo, que era el que lo casteaba, y todo eso, bah, un castigo que flipas, bro, fue un partido de la hostia, yo ese partido me lo viví, wow, como un niño pequeño, te lo juro, me molaba que flipas, X6, tío, como jugaban y todo, era la polla, tío, aparte, era un equipo, que es lo que no me gusta a día de hoy, ¿no? Era un equipo que iba muchísimo tiempo con ese mismo, con esos mismos cinco jugadores, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, Y eso es algo que no se suele ver para nada. Exactamente, eso formaba como, joder, esa unión con los jugadores y con el club, que dices tú, hostia, bro, este equipo tiene que subir, brother, este equipo, lo conozco yo desde hace dos años que iban jugando, y es la polla, ¿sabes? Es la puta polla. A mí me dio, a mí me dio penilla, porque, como he dicho, para mí eso fue como la época durada del competitivo español, de equipos, había mucho nivel entre todos los equipos, tal y cual, y, joño, que había hace mucho tiempo que un equipo como tal español no subía a Challenger, incluso, joder, que Challenger es el paso previo a Proliga, ¿sabes? En plan, joder, desde, desde G-Bot, ¿G-Bot? Bueno, no creo que lo han dicho, se llama a dos. Sí, yo creo. G-Bot. Bueno, desde G-Bot, hace esos cuantos años con Digital, no había un equipo como tal en Proliga, ¿sabes? Fue fuerte, fue fuerte eso también, imagínate tener cinco españoles a día de hoy en la mayor competición del juego, tío, es que es muy complicado, es que eso en cualquier juego, te vas al COD, te vas al LOL, en el LOL hay algún equipo de cinco en la mayor competición. Como tal, todos españoles no lo sé. Todos españoles, es que es muy complicado, es que los españoles, tío, ¿no te parece a ti que los españoles somos como muy malos en los videojuegos, bro? Hay muy pocas estrellas que relucen, tío, te lo juro, bro, es como que no, no lo sé. Están los chinos, están los no sé qué, esos son Jesucristo, los españoles son como medio, que son como 200.000 millones de personas, ¿sabes? también, pero bro, los ingleses y todo eso, hermano, son Jesucristo, bro, y en los españoles hay muy pocos que relucen en un juego, tío. Pablete, hecha de España mañana. No, pero fuera broma, pero eso a la vez, es lo que forma aún más esa unión con los jugadores, la gente, los españoles que llegan a la mayor competición, ahí, son los que más support tienen por parte de la comunidad, ¿sabes? Eso es la polla también, tío. Por ejemplo, pasó hace poco en League of Legends con MassLion, que MassLion, por ejemplo, no fuera un equipo compuesto de españoles al completo, de hecho, no sé si es español, es que no me acuerdo, la verdad, fue súper apoyado porque era el único equipo español que había, ¿sabes? Aunque sus jugadores no fueran españoles, en League of Legends, una competición hace poco. Sí, el club español, sí. El club, claro, aunque los jugadores como tal no sean el 100% españoles, pero ya solo por ser español se les apoya, porque igual, tío, o sea, te digo, a mí me preguntaron sobre esto, ¿qué opinabas sobre la National? Y yo ya lo dije, en plan, a mí me parece muy, a ver, feo, ¿no? Me da mucha tristeza, ¿sabes? Que te falten equipos para una competición, ¿sabes? Que al final acabas metiendo equipos y esos clubes enteros, bueno, que no son ni clubes, claro, porque son equipos formados por 5 o 8 veces tal y cual, que igual no deberían estar ahí si hubiera, digamos, más gente para jugar, ¿sabes? Porque eso lo estuvimos hablando hace mucho tiempo, de que, joder, de que no había, o sea, que faltaban plazas, ¿sabes? De que no estaban todas las plazas o todos estos cogidos para los clasificatorios en plan, tío. Al final, ¿qué pasa? Por eso he dicho lo que he dicho antes, que la época dorada como tal de competitivo español, para mí era cuando estaba, digamos, toda esta gente que llevaba durante años jugando y competían. Y tú que has dicho, el tema de System, era el equipo, que además yo lo decía muchas veces, era el equipo que más tiempo llevaba junto, digamos, el equipo 5, de 5 enteros, ¿sabes? Me recordaba mucho al equipo de, ¿cómo se llama, tío? De Penta, ¿vale? Que luego, fíjate, eso me parece muy guay. Eso es otro, eso es otro, vamos. De Penta, que era, eso, el equipo de, coño, a mí no me, no lo vi demasiado y cada vez que esto es en plan de, hostia, yo iba con G2, porque ganaban todo. Te los digo y sin haberlos visto hace por lo menos dos años que yo sin ver un partido, era Jonas, Goga, Pengu, Fabián y el otro, el Jesucristo, el Frager, bro, ¿cómo se llama? El Jesucristo, bro, el que tiene el bígote, el... Canto Racketti. Ese, 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 pues esas cinco, pero Canto Racketti viene mucho más tarde. Eso es cierto, eso es cierto, estaba el otro que era, es que no más, ese, pero ese es muy antiguo, tío, estaba otro que no me acuerdo que se llama. Has dicho a Fabián, sí, ¿no? Sí, sí, y Jonas también, pero había otro que a día de hoy, bueno, no sé si sigue compitiendo, pero empezaba por Z, creo, no sé, es un nombre raro, pero sí, luego vino Canto, Canto creo que es el último que vino, diría. Sí, es que yo personalmente he dicho los nombres porque digo, no me lo sé todo y lo voy a liar, digo, pero sí, pero a mí es como, sí, fue como la época dorada, todo eso, y de que en ese caso, o sea, en ese caso, ese ejemplo de un equipo de cinco, se cambie totalmente de equipo, y una de las condiciones sea que se pase al completo, ¿vale? que pasó de Penta a G2, o sea, y duraron muchísimo tiempo, hasta que echaron a Goga, al Español, y ¿qué pasó? A tomar por full el equipo. A tomar por full el equipo a la mierda, ¿eh? A chuparla por echar al Español, claro que sí. ¿Qué tengo que decir? Ese equipo yo creo que duró junto, literalmente los cinco, a lo mejor cinco años, eh, que es una locura, eh. No sé, yo lo veo que es... A lo mejor cinco años, bro, que literalmente cuando G2, que cuando G2 se ha cambiado de equipo full, ha sido este año, el año pasado. No me cabrón, eso ya fue en 2020... ¿2020? No, no, 2020, 100%, yo creo que en 2019 estaba Boga todavía, 100%. Yo creo que 2020 fue la Six Invitational, G2 creo que se comió un mojón, y ahí ya habían cambiado de roster. No sé, pero... Porque G2, Penta, han ganado todo lo que jugaron. Luego ya fue como la caída, ¿sabes? Fue como un poco como el Madrid, ¿no? El equipo de los galácticos, de repente pasa la época tal, al pozo. Es que ahora diría que G2, no es el G2 de AC4, es que el G2 de AC4 años ganaba absolutamente todo. Es que era el mejor equipo del mundo. Te ganaba la Six Invitational, te ganaba la Proliga, te ganaba todo lo que le pusiese delante, tío. Era una barbaridad como jugaban, bro. Y es el equipo que he dicho yo. A lo mejor no estaba Canto en su momento, pero sí, con Canto empezaba a ganar todo igual. Y era Jesucristo, bro. Es que no había ningún equipo que les ganase un game, bro. Era una locura lo buenos que eran, tío. Es que hay muy pocas veces que vas a encontrar algo así, eh. Es que, ¿tú sabes lo complicado que es encontrar cinco personas que se complementen de putísima madre, tío? ¿Cómo eran estos cinco chavales? Era una locura, bro. Es que era una locura, tío. Era una putísima locura, tío. Estoy viendo por aquí el roster de 2018, ponía Panix, Fabián, Goga, Jonás, Cantorraqueti, Pengu y Sate. Hostia, el Panix, bro. No me acordaba yo el Panix, tío, pero eso es muy antiguo, eh. Ya, 2000 decía algo. Con Panix jugué yo una vez, estaba en mi equipo, jugaba yo con una Smurf, no me acuerdo cómo se llamaba mi Smurf, pero era nivel bajito. Y literalmente, se nos fueron, creo que fueron dos del equipo, ¿vale? Y al final quedamos, yo que sé, pero los dos como, yo que sé, diez bajas cada uno a lo mejor, ¿sabes? Y yo me decía que llevaba chetos porque estaba en directo y luego me lo comentaron, claro, yo no entendía ni puta idea de inglés y me lo comentaron unos suscriptores. Caramelo acaba de decir que es nivel bajo, seguramente es cheto. Y yo en plan, joder, pues como un jugador profesional y además de esta talla, me diga que soy cheto y digo, muchas gracias, igualmente perdimos la partida, ¿vale? Claro, éramos tres para cinco, creo que era, o sea, y además ya era un rango alto, que además fue la primera vez que llegué yo en solo Q a Diamante. Y llegué, coño, pasé a Platino 1 y me daban ciento y pico puntos, tú, en Platino 1, ¿eh? Ya ves. O sea, antiguamente donde, cuando el rango era bien, no ahora que es una mierda y hasta mi padre en bicicleta llega de avance si quieres. Es cierto, o sea, han bajado mucho los rangos, han bajado mucho todo. Pablete, algo que me voy a decir porque ya vamos de aquí 45 minutos sin tener ningún puto tema. No, yo que sé, la verdad, no sé, tío, es que el competi de R6, tío, al principio era la polla, bro. Yo, es que, ¿sabes qué pasa? Yo era muy fanboy porque no tenía ni puta idea de jugar, entonces como no tenía ni puta idea de jugar, pues quería ver a los mejores, bro. Y me molaba muchísimo, tío, me molaba muchísimo. También te digo una cosa, algo que siempre he dicho es que si el competitivo de R6 no es tan conocido como muchos otros es porque visualmente es muy complicado de ver. Es decir, el competitivo de Rainbow Siege es, bueno, el competitivo ya no, todo el juego como tal de Rainbow Siege a nivel externo es muy complicado de ver para una persona nueva. Es decir, no es como, por ejemplo, tú te pones en un evento, te pones en una competición de Rainbow Siege, tú no te enteras de nada. O sea, de nada, entre personajes, diferentes habilidades, diferentes armamentos, diferentes mapas, diferentes, digamos, escalas, porque tienes que decir que las plantas, que si planta baja, si no sé no sé cuánto. Eso no ocurre, por ejemplo, con CSGO. Tú, por ejemplo, no tienes ni idea de CSGO, te pones a ver un partido y entiendes cosas. Te pones a ver un partido de League of Legends, no entiendes una mierda, pero te interesa. ¿Por qué? Porque es algo bastante fácil, entre comillas. Ahora, te pones a ver un partido de R6, no te enteras de nada. Y ahora, esto es porque están, que hacen reforzando, que hacen cubriendo las paredes, ¿sabes? R6, para mí, a nivel competitivo, es complicado de ver por eso, ¿vale? Creo que es por algo, no sé, no llama tanta atención. Es muy complicado que atraiga gente nueva, como otros juegos, ¿sabes? Pero bueno, Pabluski, algo más que decir, vamos para aquí chapando. No, la verdad, buena charla, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Nada, tío, la verdad. Una cosa que quería decir es que este año, cuando empiece la National y tal, no sé si se ha acabado ya, la verdad, no lo sé. Pero bueno, cuando empiece de nuevo el tema de la competición española, me molaría mucho seguirla de cerca, tío, me molaría muchísimo, para enterarme de un poquito de todo, porque nunca he tenido tiempo y tal, y ahora tampoco voy a tener tiempo, pero tengo esas ganas, ¿sabes? De decir, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo está la cosa después de tantísimo tiempo, porque sí, para nosotros la época dorada fue la que seguimos hace mucho tiempo, pero joder, vamos a ver las nuevas figuras, ¿sabes? Para ver qué es lo que ocurre, ¿sabes? Pabluski, igualmente, buenas noches, el día era broma, nada, nos despedimos, hasta la semana que viene, que vendrán los reyes, nos diréis vosotros, pues eso, en los comentarios que os han traído los reyes, y me voy a meter en el siguiente vídeo, y nada, me lo he pasado muy, muy bien, la verdad, aunque no nos hayamos acordado directamente de que era domingo, porque estamos ahí liados con nuestras cositas, y por cierto, Pablete, ¿qué tienes de la estantería? Yo, nada, mira, tengo un barcillo, tengo unas figuras, por su caso, es que bueno, vamos a hacer el día 7, el día 7, no digo más, día 7, 7 del 1, 7 del 1, no digo nada, así nada, mi gente, un placer, espero que os haya gustado este Daily Six, número, creo que el cuarto ya, en Pablete, un mes, creo que llevamos ya con el esto, bonito, joder, y tanto, y a ver si para la semana que viene, no nos olvidamos, sí, el tercero, este es el cuarto, así nada, un placer, y nada, feliz año a todo el mundo, y pues, poco más, espero que os haya gustado muchísimo lo que viene siendo este podcast, hablando de nuestras vidas sobre todo, pero bueno, nos vemos, un placer, adiós Pablete, chao,